Las elecciones programadas para octubre próximo considerarán la elección mediante voto popular de gobernador regional y fue abordado por autoridades de diversas comunas del país en el marco de la jornada de escuela de verano organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades en Viña del Mar. Si bien desde la directiva de dicha entidad declararon estar a favor de descentralizar el país con la creación de nuevos cargos regionales, pero consideraron la necesidad de que el futuro gobernador pueda administrar recursos, por lo que sugiere la necesidad de cambiar la actual legislación mediante una ley corta que envía ejecutivo. Queremos avanzar en este proceso y para eso pedimos que haya más atribuciones y más recursos hacia las regiones, porque de esa manera también colaboramos con los gobiernos locales, con las comunas que están en lugares apartados para que tengan un gobierno más cercano que les pueda brindar apoyo, sobre todo en apoyo de la gente más vulnerable de nuestro país. Entonces queremos que haya un proceso de descentralización en serio, que no sea descentralización a medias. Es una mala ley que hoy día no obedece y no satisface los intereses de la comunidad y en eso yo creo que los parlamentarios también tienen que, más que echarle la culpa a los alcaldes o a la reflexión que estamos haciendo en la asociación, también creo yo que en el parlamento tienen que estar haciendo una reflexión respecto a este gran tema que finalmente es generarle una expectativa falsa a la comunidad y que finalmente si se elige un nuevo gobernador a la gente hay que decirle que la verdad no va a tener financiamiento, no van a tener las competencias y eso también hay que transparentarlo. La creación de una ley de rentas regionales que tiene como objetivo que las empresas que tributen las ciudades que operan, así como las compañías portuarias, fue otro de los temas abordados por los concejales presentes en la actividad. Nosotros estamos tratando de que paguen del total de la faena que realizan los puertos, ya no solamente lo que ellos quieran, la ley debe ser más amplia y por lo tanto nosotros tenemos que seguir trabajando en eso para que realmente las empresas tributen y nosotros con esos dineros poder hacer mejores acciones a nuestras comunidades. No puede ser que todavía haya empresas que pagan sus patentes en Santiago, pero tienen las faenas en regiones o en alguna comuna apartada, donde también a veces generan daño medioambiental, pero no pagan las patentes en esas comunas, queremos que eso se revierta, que las patentes se comiencen a pagar en las comunas que son afectadas. La participación de la comunidad en la consulta ciudadana realizada por la Asociación Chilena de Municipalidades el pasado 15 de diciembre fue destacada por la directiva de la entidad. Movilizar a 2.500.000 ciudadanos y poder escucharlo, en definitiva, la asociación salió en el debate que no tenía una solución clara hasta el 14 de noviembre, salió a entregar una salida a que la comunidad se expresara y creo que eso es lo más importante. Resultado de la consulta ciudadana y las demandas sociales tras el estallido social fueron analizados por más de 100 autoridades entre concejales y alcaldes de diversas comunas del país que participarán hasta el próximo viernes 31 de enero en el contexto de la Escuela de Verano de Capacitación de la Asociación Chilena de Municipalidades en la Ciudad Jardín.